La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Lucena ha presentado los cursos que entre los meses de octubre y diciembre se impartirán gratuitamente a jóvenes de entre 15 y 35 años en la Casa de la Juventud, con un máximo de 20 alumnos para cada materia. Los cursos, de entre 10 y 25 horas, serán sobre atención al público, técnicas de venta, social media, WordPress, expresión en público y autoempleo. Bajo el lema Tú pones tus ideas, nosotros formación, el plazo de inscripción de estos cursos se abre 15 días antes de que comience cada uno de ellos al que se quiera acceder. Los interesados pueden recibir más información en la Casa de la Juventud en horario de mañana y tarde. La Delegación de Juventud